El Estado de Maduro ha venido ganando tiempo para resolver el problema personal de cada uno de sus granjas, que es el de dónde se va a refugiar a disfrutar de las enormes fortunas que ha recibido. Parecía, esto le presentó en el momento de estas elecciones a Maduro dos opciones. O hacía un fraude tolerable, dejándole a la oposición la mayoría, pero guardándose algo, cediendo a medida que la presión venía y no cediendo si no había tal presión. La segunda opción era coger por la calle del medio y retar, no la oposición ni ya lo mencionamos, sino a todo el mundo occidental, cuyos factores de poder están dispuestos a forzar un cambio político en Venezuela. Lo estaban ante las elecciones y lo están más a durar. La segunda opción de echar por la calle del frente parecía muy difícil porque él necesita que le presten dinero y si se pone como se puso, se supone que no se lo van a dar. Entonces, ¿por qué cogió por la calle del medio? Porque en su diario de Rusia, Maduro obtuvo la promesa del presidente Putin de que le ayudará a pasar por lo menos de las aperturas financieras inmediatas como pago, como compra de alimentos que se presenten en los próximos meses. Y eso ¿por qué lo hace Putin? No por razones ideológicas, lo hace porque se sabe que en la estrategia de lo que era la Unión Soviética, quien representaba por Putin, que es un hombre no solo del Partido Comunista, del viejo Partido Comunista estadounidense, sino de la KGB, formado en la KGB, en la Policía Política, en los servicios de inteligencia, Putin tiene la política de causarle problemas a las naciones occidentales, a Europa y a Estados Unidos especialmente. Y qué mayor problema que amenazar con montar un protectorado ruso al norte de América del Sur, en un balcón del Bar Caribe. Eso es lo que intenta ahora Putin a través de Maduro y es con lo que se está enfrentando, no Venezuela que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, sino el mundo occidental, Europa y los Estados Unidos, que como estamos viendo y como se sabe, no oculta su determinación de lograr en Venezuela el cambio político hacia la democracia y cuyos pasos veremos en los próximos días, porque esto que uno ve claro, más claro uno debe ver los analistas muy bien informados de Estados Unidos, Alemania, Francia, las potencias occidentales que están enfrentadas a Putin, no solo en Venezuela.